Congreso Juvenil, más que vencedores. Solo por ti respiro, oh, 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 oh. Solo por ti es que digo, oh, 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 oh. Solo tú me rescataste, mi pasado perdonaste. Ya no me encuentro perdido, ya no me encuentro perdido. Atención, moriría, mucha barba que estará presente en el gran proceso. Juvenil, más que vencedores. Yo tengo un gozo que nadie lo para, que nadie, que nadie lo para. Si estás querido, hoy mismo te llamo. Ya no me lo pones de cara, ya que no me importan las ganas. Se goza hasta por la mañana y como este ritmo viene de los muertos del mundo, vamos a brincar. Todo el mundo la mano pa'l cielo, va brincando y la mano pa' arriba. Todo el mundo la mano pa'l cielo y yo siento el fuego.